El ataque terrorista de Hamas que ha provocado que Israel declare el estado de guerra y se reactive el conflicto en Oriente Medio ha hecho que la invasión de Ucrania haya pasado a segundo plano y que en la dinámica de los medios, en muchos casos, haya desaparecido de los temas que se ofrecen a la opinión pública. Lo cierto es que una guerra no se apaga con otra, sino que contra lo que parece, por la espiral mediática del olvido, contribuye a complicar aún más el complejo escenario internacional. A la guerra en Ucrania sigue sin vérsele un posible final y el pueblo ucraniano sigue sufriendo mientras el mundo mira conmocionado hacia otro lugar. El presidente Zelensky denunció anoche en un discurso a la nación los ataques a las localidades de Marinka y Avdivka, en la región oriental de Donetsk, donde el ejército ruso sigue tratando de ganar posiciones. Esta madrugada Rusia ha atacado con drones la región de Odessa. Las frías cifras hablan ya de casi 200.000 muertos desde que comenzara la invasión en febrero de 2022. En el panorama desolador del olvido mediático, algunas voces valientes y constantes, como la del Papa Francisco, se siguen alzando para pedir que se establezcan condiciones para la paz conforme a la justicia y al derecho, teniendo presentes sobre todo a las víctimas inocentes de la martirizada Ucrania. Europa debe seguir comprometida con el apoyo a la justa causa de la libertad y la soberanía ucraniana, y eso implica intentar persuadir a Rusia de que su pretensión no podrá tener éxito y, sin embargo, causará innumerables sufrimientos.